Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Sara y hoy estaremos hablando sobre cómo nos podemos mantener enfocados en Dios en medio de tantas distracciones. En Hebreos 12, versículos 1 y 2, nos dice que corramos nuestra carrera con nuestros ojos puestos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Esto nos quiere decir que vivamos nuestra vida teniendo toda nuestra atención en Jesús, que nos enfoquemos en Él porque por Él es que nosotros nos podemos mantener confiando en Dios. La palabra nos insta a que siempre tengamos nuestro enfoque en Dios y muchas veces no entendemos perfectamente de qué se trata esto. Tal vez lo leemos y hacemos como que entendemos, pero en realidad nunca lo ponemos en práctica. Y es que en medio de tantas distracciones es muy, muy fácil perder el enfoque. Y no solo que perdemos el enfoque en Dios, sino que también podemos perder el enfoque en nuestro propósito como hijos de Dios. Pero ¿cómo podemos dejar de distraernos con las cosas del mundo y poner nuestro enfoque en lo que realmente es importante y a donde realmente pertenece? Según el diccionario, enfocarse se trata de dirigir nuestra atención o concentrarnos en algo. Cuando nos enfocamos en Jesús es porque Él está recibiendo toda nuestra atención y nos estamos enfocando en Él y en Su palabra. O sea, Él está ocupando nuestra mente, nos estamos concentrando en Él. En Colosenses 3, 1 al 4, nos dice algo que nos puede ayudar a entender mejor. Dice, Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Y este pasaje nos está diciendo que nos concentremos en las cosas de arriba, lo que está en el cielo, lo que proviene de Dios. Pero es que muchas veces estamos demasiado concentrados en las cosas de esta tierra, las cosas de este mundo, en este sistema que muchas veces nos arropa y no nos damos cuenta. Y estamos tan envueltos que no nos damos cuenta de que poco a poco nos estamos alejando de Dios. Ya sea por las redes sociales, por mirar y desear la vida que tienen otros, ya sean las películas, las series que nos atrapan, las cosas materiales. Todas estas cosas que son totalmente vanas, que son vanidad, nos están alejando poco a poco de Dios. Y muchas veces sin darnos cuenta. Pero necesitamos volver a tener ese enfoque en Dios, porque eso es lo que realmente importa. Hay un pasaje de la Biblia que me gusta mucho porque Dios me habló a través de Él. Y esto se los conté en el video sobre mi testimonio, que si no lo han visto te lo voy a dejar por aquí en la tarjeta y de abajo en la sección de comentarios. Y es el pasaje de Ecclesiastes 12.13 que dice El fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y es que el temer a Dios y guardar sus mandamientos, esto es nuestro todo, literalmente. Y muchas veces creemos que es hacer más de ahí, pero no, realmente eso es todo. A veces queremos buscar la aprobación de otros y queremos hacer tantas cosas, pero lo que necesitamos es la aprobación de Dios, únicamente la aprobación de Dios. Es a Él a quien necesitamos agradar. Y no necesitamos ser vistos por otras personas, sino que necesitamos que sea Dios quien nos mire y que sea Él quien nos diga que lo estamos haciendo bien. Entonces, para enfocarnos en las cosas de arriba, para enfocarnos en Dios, lo primero que debemos hacer es quitar nuestro enfoque de las cosas terrenales. En Hebreos 3, versículo 1 dice Y cuando aquí dice que consideremos a Jesús, se está refiriendo a que pensemos en Él, a que lo veamos a Él como un ejemplo, a que nuestro enfoque y nuestro fin sea Él. Y algo que también nos ayudará a tener y a mantener nuestro enfoque en Dios es rendirnos ante Él. Porque cuando nos rendimos, estamos quitando nuestro enfoque de nosotros mismos y lo estamos poniendo en Él. Un pastor dijo esta frase Rendirse no es la mejor manera de vivir, es la única forma de vivir. Nada más funciona. Todos los demás enfoques conducen a la frustración, la decepción y la autodestrucción. Y si nos ponemos a pensar, esto es totalmente cierto. Si nosotros lo analizamos y vemos lo que dice la palabra de que todo es vanidad, de que todo es aflicción de espíritu, entonces vamos a entender que enfocarnos en cualquier otra cosa que no sea Dios es totalmente vano, no tiene un fin fructífero. Y siempre vamos a terminar o decepcionados o no vamos a terminar siendo felices. Porque literalmente todo es vanidad y aflicción de espíritu, como dice la Biblia en Eclesiastes. Así que la mejor manera de nosotros mantenernos enfocados en Dios es cuando nos rendimos completamente a Él, cuando rendimos nuestra vida a Él, poniéndolo a Él en primer lugar, dejando las cosas que nosotros sabemos que son vanas y concentrándonos en lo que realmente es importante. Como nos dice la Biblia, estas cosas que son realmente importantes son las cosas de arriba, las cosas del cielo. Y muchas veces nos concentramos en hacer tesoros aquí en la tierra y literalmente todo eso se pierde, todo lo material se acaba. Pero Dios nos dice que hagamos tesoros en el cielo, porque ahí es donde sí verdaderamente va a permanecer nuestro tesoro. Así que nuestra mente debe estar en el cielo. Algo importante que también nos va a ayudar a mantenernos enfocados en Dios es saber en nuestra mente quiénes somos nosotros. Entender que somos hijos de Dios y que le pertenecemos única y exclusivamente a Él. Cuando nosotros entendemos en nuestra mente quiénes realmente nosotros somos, entonces va a ser mucho más fácil para nosotros enfocarnos. Otro pasaje de la Biblia que nos habla de enfocarnos en Dios está en Salmos 141.8 que dice Y es que cuando nosotros confiamos en Dios le estamos diciendo que toda nuestra confianza está en Él. Que no necesitamos confiar en nada ni en nadie más, porque sabemos que Él tiene el control de todo. Si nosotros tenemos nuestra mirada puesta en Dios, vamos a tener la confianza y la tranquilidad de que cuando todo a nuestro alrededor sea contrario, se vea difícil, Dios ha prometido que Él siempre va a estar ahí para nosotros. Que Él es nuestro sustentador, que Él es nuestro proveedor y que Él es nuestro ayudador. Así que no nos distraigamos, entendamos que Satanás eso es lo que quiere desenfocarnos, que quitemos nuestro enfoque de Dios. Y Él nos envía muchas distracciones para que nosotros nos desviemos del propósito real de nuestras vidas. Y según el diccionario, una distracción es todo aquello que atrae nuestra atención y nos aparta de algo. Y en este caso, sería Dios. Todo aquello que quita nuestra atención de Dios. En Mateo 14, versículos del 28 al 31, podemos ver un ejemplo de esto. Dice, Cuando Jesús le dijo a Pedro que caminara sobre las aguas, Pedro caminó, pero llegó un momento en el que Pedro se desenfocó, perdió la fe y dudó. Y entonces empezó a hundir. Y es que Pedro en ese momento se distrajo con el fuerte viento, entonces tuvo miedo y se distrajo con lo que estaba pasando a su alrededor y simplemente quitó su enfoque de Jesús. Entonces, porque Él quitó su enfoque de Jesús, por esta razón Él comenzó a dudar y entonces empezó a hundir y perdió la fe. Y esto nos enseña que aunque haya muchas cosas contrarias sucediendo a nuestro alrededor, tenemos que seguir enfocados en Dios para poder vencer. Vamos a ver algunos pasajes que nos hablan de por qué razón nosotros debemos tener nuestro enfoque en Dios. Número uno, debemos tener nuestro enfoque en Dios porque sólo Él es fiel. En Isaías 43, 2 dice, Y es que el único que cumple lo que promete es Dios. Él es fiel y Él permanece fiel. Aunque nosotros le fallemos, aunque nosotros seamos infieles, Él siempre va a seguir siendo fiel. Y puede ser que el mundo se olvide de nosotros, pero Dios nos dice que Él nunca nos va a olvidar. Dice la Biblia en Isaías 49, 15 Número dos, debemos tener nuestro enfoque puesto en Dios porque el tener nuestra fe en Él es lo que nos ayudará a resistir y a soportar en este sistema anticristiano. En primera de Juan 2, 17 dice, Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En primera de Juan 5, 4, Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y en Salmos 34, 5 Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Así que para vencer las distracciones de este mundo necesitamos tener nuestro enfoque en Dios porque como dice primera de Juan 2, 17, así es como vamos a permanecer. Y por último, algunos consejos que nos van a ayudar a mantenernos enfocados. Número uno, leer y estudiar la Biblia. Y es que la palabra está llena de Dios. La Biblia está llena de Dios y si nos mantenemos leyendo y estudiando la Biblia, entonces nos vamos a ir acercando más a Dios. Nuestra fe va a aumentar. Entonces nos será más fácil estar enfocados en Dios. Número dos, tener una vida de oración. Número tres, confiar en Dios. Y número cuatro, ver el mundo por lo que realmente es. Y es que el mundo está lleno de pecado. Y debemos estar alerta porque casi todo muy fácilmente nos puede distraer y quitar nuestro enfoque de Dios. Abajo en la descripción del video y en la sección de comentarios te voy a dejar mi página web para que vayas y actives las notificaciones y te suscribas a la página para que así no te pierdas de todas las publicaciones que vamos a estar realizando en la página. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de los próximos videos. Les quiero enviar un saludo muy especial a todas estas personas que han decidido unirse a este canal y ser miembros. Muchísimas gracias por su apoyo y por unirse. No olvides dejar tu comentario y seguirme en Instagram. Por aquí te dejo mi usuario. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.